Muchas gracias, son ustedes muy amables. Estamos llegando al final del programa y habíamos en la entrevista con Rubén expresado que había una sorpresa en la parte final. Yo tengo mi sorpresa, Rubén tiene su sorpresa. Entonces vamos a intercambiar sorpresas en esta parte final. Bueno, queremos invitar aquí al señor compositor del número que vamos a tocar a continuación. Para nosotros es un placer el tener la oportunidad de tener al autor de la pieza con nosotros. Aquí da la casualidad que es un peruano. Cuando hicimos el número originalmente no teníamos mucho conocimiento del señor. Estamos muy contentos de tener la oportunidad de estar en Perú y coincidir el hecho de haber grabado el número con el hecho de que el compositor haya sido un señor peruano. Es de América Televisión, es compañero nuestro, es uno de los más destacados intelectuales del país, compositor de música peruana y es una destacadísima figura que durante muchos años siempre supo estar presente en los grandes acontecimientos. Un gran aplauso para el doctor César Miró. ¡Muchas gracias! Rubén manifestó palabras muy, pero muy agradables hacia su persona, doctor César Miró, en el camerín mientras estábamos nosotros preparando el espectáculo y él tiene una palabra que da la impresión de que fuera el toque mágico, que es lo que necesitamos nosotros, la palabra integración. Y esto es lo que quiere Rubén decirle a continuación, al mismo tiempo que agradecer, creo que el agradecimiento tiene que ser mutuo, el de Rubén por haber interpretado y el del doctor César Miró, porque esta música nuestra se conozca con este ritmo tan bonito y tan propio de América Central que está recorriendo el mundo entero. Yo creo que la palabra la tienes tú, Rubén. Bueno, simplemente vuelvo y recalco lo que decía anteriormente privadamente y también lo que he dicho muchas veces a través de entrevistas, que lo que estamos buscando precisamente es una integración, no solamente de la integración natural que viene a través del idioma, sino también una integración a través de ideas, personales, composiciones, etcétera, formas musicales también. En el futuro vamos a hacer un número que tenga, si Dios quiere, en el próximo álbum, que tenga un fuerte aire rítmico andino y esto para nosotros es un placer el tenerlo a usted hoy aquí con nosotros y tener la satisfacción de darle las gracias por un número tan bello como el número Todos Vuelven. César. Muchas gracias, Rubén. En realidad yo estoy de acuerdo y siempre hemos defendido la integración de América Latina y no solamente como el sueño del libertador, un sueño romántico, de acuerdo con su época, sino como una necesidad de estos pueblos. Me conmueve, por ejemplo, cuando veo que en Maestra Vida, Rubén Blades, se va dibujando la geografía de América y nombrando cada uno de los pueblos, porque el pueblo es lo permanente y la integración es una necesidad. Para mí, como dice ese pintoresco malandrín, pintoresco con su diente de oro, Pedro Navaja, que es formidable, a mí me parece un retrato admirable y la caracterización que hace Rubén es magnífica, sorpresas te da la vida. Para mí fue una sorpresa, una vez me llamó hace poco de Miami, un peruano a quien yo no conocía, y me dijo, don César, le voy a poner aquí una grabación de Rubén Blades. Y me quedé sorprendido, porque al principio pensé que era una broma. No, era, todos vuelven metidos dentro de ese torbellino increíble, que es el ritmo caribeño, esa cosa estupenda que tiene tan vital el ritmo de las antillas y de tu tierra, de nuestras tierras, de la zona del Caribe. Bueno, pues, todos vuelven, parece como que le nace una rama nueva, que le sale una nueva flor, y yo me siento muy satisfecho, Rubén, por esta incorporación al excelente repertorio del autor de Maestra Vida, de Tiburón, de Pedro Navaja. Muchas gracias. Bien, César, entonces, estamos muy reconocidos por esta gentileza que has tenido de acercarte al programa para saludar delante de todo el público televidente a Rubén Blades, y vamos a escuchar precisamente, y vamos a concluir este programa con este tema que ya está dando la vuelta al mundo, y que es todos vuelven. Bueno, y ahora quisiera invitar a un amigo que conocí durante mi última visita al Perú, lo conocí en una peña, es un músico peruano que hace música folclórica nacional, hemos mantenido una correspondencia y una amistad a través de los años, y su nombre es Lencho Pedraza. Muy bien, un aplauso para él. Yo los dejo entonces con la nueva entrevista con Lencho Pedraza, y le deseo a Rubén Blades muchos nuevos éxitos por los caminos de estos pueblos americanos. Muchas gracias, hasta pronto, muchas gracias. Muchas gracias. Lencho Pedraza del Callao. Como estamos ya con muy escaso tiempo, te dejo Rubén con Lencho para que concluyan el programa. Buena suerte, y un gran aplauso para ellos. Me parece que lo más conveniente ahora, verdad, es, antes de hacer el número como lo hacemos nosotros, a la manera del Caribe, pues hacerlo en la forma más o menos original, ¿no? Así que Lencho, que también es cantante. Es una forma muy informal, por supuesto. No, bueno, pero de poeta, músico y loco, todos tenemos un poco, y se... Efectivamente. Así que vamos a hacer todos vuelven bien rapidito con la chapita. Todos vuelven a la tierra en que nacieron al embrujo incomparable de su sol, todos vuelven al rincón donde vivieron, donde acaso floreció más de un amor. Bajo el árbol solitario del silencio, ¿cuántas veces nos ponemos a soñar? Todos vuelven al rincón donde vivieron, pero el tiempo del amor no vuelve más. El aire que trae en sus manos la flor del pasado, su aroma de ayer, nos dice muy quedo al oído su canto aprendido del atardecer. Nos dice su voz misteriosa de nardo y de rosa, de luna y de miel. Que santo el amor de la tierra, que triste la ausencia que deja el ayer. Que santo el amor de la tierra, que triste la ausencia que deja el ayer. todos vuelven de César Miró. todos vuelven a la tierra en que nacieron al embrujo incomparable de su sol. Todos vuelven al rincón de donde salieron donde acaso floreció más de un amor bajo el árbol solitario del pasado. Cuántas veces nos ponemos a soñar todos vuelven por la ruta del recuerdo pero el tiempo del amor no vuelve más. Desde el aire que trae en sus manos la flor del pasado su aroma de ayer nos dice Wiquel no al oído su caco aprendido del anardecer. Nos dice con voz misteriosa de nardo y de rosa de luna y de miel que es santo el amor de la tierra y que triste es la ausencia que deja el ayer. Que es santo el amor de la tierra y que triste es la ausencia que deja el ayer. Todos vuelven por lo eterno del Caribe Todos vuelven cuando el sol baja cansado Todos vuelven el recuerdo vive libre Todos vuelven mariposa del pasado Todos vuelven cuando el alma se tremece Todos vuelven con las voces del ayer Todos vuelven la memoria de un amigo Todos vuelven con perfume de mujer ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!